Desde la asonada francesa no se conoció la tranquilidad en las Españas. Y si la actividad separatista americana, auspiciada directísimamente por los británicos, había acabado rompiendo la patria en trozos fácilmente dirigidos por sus agentes y generando una inestabilidad inenarrable en América, en 1835 los motines también se sucedían en Madrid y en otros puntos de la geografía nacional controlada por los liberales. Además, las revueltas generalizadas en toda España ocasionaron que Mendizábal fuese llamado al gobierno en el mes de septiembre. A finales de octubre volvía Francisco Espos y Mina a Barcelona como capitán general. Los amotinados arremetían especialmente contra las órdenes religiosas a las que acusaban de connivencia con el carlismo y se produjeron durante el verano de 1835, especialmente en Aragón y en Cataluña, dentro del contexto de las sublevaciones de la Revolución Liberal que pretendían poner fin al régimen del Estatuto Real de 1834. En el verano de 1835, las juntas y milicias progresistas provocaron numerosas revueltas urbanas en Andalucía y Barcelona, la revuelta de los bullangues con la quema de conventos y el incendio de fábricas como la de Buena Plata, y alcanzaron la importancia que representa el asesinato del general Basa, gobernador militar de Barcelona, el 5 de agosto, sin que la milicia urbana ni la tropa hicieran nada por defenderlo. Luego su cadáver fue arrojado desde un balcón y arrastrado por las calles y finalmente quemado. Una espiral de cochambre aseguraba el predominio del liberalismo que se alimentaba con crímenes propios de su esencia. Si bien los autores liberales, y como es costumbre, se pierden en palabrería. Así, los sucesos de Basa son comentados aprovechando la oportunidad para atacar gloriosas instituciones como la Santa Inquisición, haciendo uso del arma que también justifican los sofistas. Y que no es otra que la mentira. El crimen de agosto en Barcelona, dice Pirala, no lo fue del liberalismo. Los horrores que siguieron a la muerte de Basa, arrastrado por las calles, quemado en una hoguera, no los cometió el Partido Liberal, como veremos, no. Cometiólos una turba desenfrenada y ebria, un bando de incendiarios que, llamándose liberales y aclamando la libertad, la profanaban con sus impuros labios. Los asesinos, los tostadores de Basa, se desbandaron por la ciudad como un elemento destructor. Asaltan las oficinas de los comisarios de policía, arrojan por los balcones todos los muebles y legajos, y los queman. Tal era su afición a los autos de fe. Y aclaman la patria y la libertad. Pero los actos llevados a cabo no servían las turbas tan solo las más bajas pasiones, sino que aprovecharon el momento para servir los intereses materiales de los británicos interesados en la aniquilación de la industria española. Así, los amotinados quemaron la fábrica de Buena Plata, que representaba competencia para la industria algodonera británica. La fábrica de Buena Plata y compañía empezó a montarse el año 1832. Es la primera que armó telares de tejer mecánicamente y que introdujo asimismo el uso del hierro colado, planteando la fundición y construcción de máquinas. Esta sociedad tuvo también la primera máquina de pintar indianas. Ahora, pues, entonces no solamente podían construirse todas las máquinas necesarias para sus talleres, sino que, recibiendo como recibían el algodón de motril en rama, salía de ellos pintado y dispuesto a ser cortado para vestidos en competencia con los textiles extranjeros. Tras esas tropelías, en las que las milicias tenían parte esencial, conseguidos sus objetivos, el mismo liberalismo puso solución a sus desmanes acuchillando a las turbas y reubicándose en los puestos de control social, no dudando en pasar por las armas a los cabecillas de la revuelta que posibilitaron el rearme liberal. Las mismas circunstancias se reprodujeron en Tarragona, Valencia, Murcia, Aragón. Pero nada sucedió de improviso porque las fuerzas que debían haber evitado semejante situación estaban perfectamente identificadas según informes no demasiado alejados en el tiempo que, si existían en el bando carlista, evidentemente debían existir en el bando liberal. Decían los carlistas, en la exposición elevada por el brigadier Samsoa al pretendiente Carlos el 31 de enero de 1835, pidiéndole que enviase una expedición a Cataluña, hacía la siguiente observación sobre los urbanos. Su total número se juzga llega a unos 15.000 hombres en toda la provincia cuya fuerza urbana debe clasificarse de esta forma. 3.000 de buenos realistas que les han obligado a tomar las armas, los cuales no dudo harían el menor uso de ellas siempre que se viesen apoyados de una fuerza realista que no le falte los auxilios necesarios para sostenerles. 5.000 de indiferentes que al peligro más mínimo tirarán el fusil y los restantes 7.000 de acérrimo liberales y asesinos. Tras los acontecimientos de agosto en Zaragoza, Barcelona, Valencia, se produjo una importante sublevación que reclamaba la república. La revolución de Aragón mostró la naturaleza radical de que estaba hecha el 8 de septiembre cuando la Junta se constituyó como superior gubernativa. Esto significaba la ruptura decidida con el gobierno central. Para reprimir este movimiento republicano, acudió un ejército asentado en Andalucía al mando del general Latre, que a su llegada de España a perros el 17 de septiembre, pasó con armas y bagajes a engrosar las filas del brigadier Villapadierna, dando vítores a la Constitución. En este orden, el 24 de septiembre de ese mismo año, en 1835, la Junta Gubernativa de Barcelona hacía pública en su suplemento 517 del Eco de Comercio una lista de demandas que incluía la exigencia de ministros responsables, orden administrativo, guardia nacional, institución de ayuntamientos y diputaciones, regulación de los juzgados y libertad de prensa. Lógicamente, los observadores extranjeros no perdían la atención. Así, Jorge Villiers, el embajador británico, señalaba en estos momentos, puede que España resulte ser al final un fénix que renazca de sus cenizas, pero pienso si no será este el último incendio. La gran masa del pueblo es honrada, pero escarlista. Odia todo lo que suene a gobierno liberal. En lo que tú y otros extranjeros se equivocaban principalmente, es en creer que el pueblo español es víctima de la tiranía o de la esclavitud. No hay en Europa un pueblo tan libre. Las instituciones municipales en España son republicanas. En ningún país existe una igualdad comparable a la de aquí. El pueblo se gobierna mediante unas pocas costumbres. Le importan muy poco las leyes y los reales decretos. Y hace lo que le apetece. No hay distinción de clases. Y todo está abierto a todos. Todo lo que quiere es que se le robe menos por parte del intendente y que el alcalde no les fastidie. Si esto lo consigue, se siente completamente dichoso. Pero esas instituciones que tanto encomia el embajador británico, curiosamente, no se correspondían con los aires y las formas del liberalismo, sino que eran la tradición hispánica hecha durante la reconquista. El mismo embajador británico señala la general aversión del pueblo español al liberalismo de cuyos miembros dice Estos hombres, incluyendo unos 2.000 que volvieron de la emigración, han ocasionado todos los movimientos revolucionarios ocurridos últimamente. Primero por medio de las sociedades secretas y más recientemente con la ayuda de la milicia nacional, la cual, gracias a la desdichada indecisión con que Martínez y su gobierno actuaban, acabó por convertirse en simples proletarios armados dispuestos siempre a promover desórdenes. Las bullangas de 1835 tendrían su secuela. Así, a principios de 1836, se produjo la tercera bullanga, que acabó con el asesinato de los carlistas presos en la Ciudadela y con el intento de proclamación de la Constitución de 1812. Como consecuencia, la lucha armada que se venía manteniendo en los campos tuvo su reflejo también en el terreno de los manifiestos cuando el 20 de febrero de 1836 el pretendiente hizo referencia a las persecuciones llevadas a cabo en el campo liberal y ordenaba que no se realizasen represalias en la España apostólica. Decía, los execables asesinatos cometidos últimamente en Barcelona a vista y con el consentimiento de las autoridades constituidas por aquel gobierno rebelde, si es que hay gobierno donde se perpetran tales atentados, violando los pactos más solemnes garantizados por potencias respetables y ejecutando aún con los cadáveres atrocidades indignas de mencionarse y sólo propias de gente bárbara e inhumana. Vosotros os llenáis de indignación, y es justa, pero estos ejemplos no se imitan. Si ellos no tienen ni gobierno, ni leyes, ni religión, ni humanidad, vosotros tenéis virtudes heroicas. Y los prisioneros que custodiáis en los depósitos y los que estos días habéis hecho en San Sebastián, Balmaseda y Mercadillo, podrán decir si mi ejército tiene disciplina y si mi pueblo guarda las leyes. Pero no eran esos los principios que seguiría el liberalismo, ajeno como es a lo que no le resulte directamente beneficioso y fiel creyente en el principio que afirma que el fin justifica los medios. Al respecto, en esas fechas diría el pensador Donoso Cortés, en todos los grandes periodos en que la historia moderna se divide, las guerras y las alianzas son determinadas por un principio dominante. Desde la destrucción del Imperio Romano hasta la paz de Vesfalia, el dominante es el principio religioso. Desde la paz de Vesfalia hasta la Revolución Francesa, los intereses materiales son los que predominan y las alianzas y las guerras tienen por objeto resolver la cuestión del equilibrio del mundo. Desde la Revolución Francesa, el principio político prevalece sobre la cuestión religiosa y sobre la del equilibrio europeo. Y las guerras y las alianzas tienen por objeto resolver si las sociedades se han de constituir monárquica o democráticamente, si ha de triunfar la historia o la filosofía.